En esta batalla, ya no hubo ancora esta angustia Y yo siento desmayada, yo me siento desmayada En esta sobrenad, pero en medio de ella Yo escucho una voz que, como dice, no te brinda Yo venceré, yo venceré, caminaré en esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das las vueltas para seguir Yo venceré, caminaré en esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das las vueltas para seguir creando Yo llegué, esta batalla, cántalo Esta batalla En esta batalla, ya no hubo ancora esta angustia Y yo siento desmayada, yo me siento desmayada Yo venceré, caminaré en esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das las vueltas para seguir creando Yo venceré, yo venceré, caminaré en esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das las vueltas para seguir creando Yo venceré, caminaré en esta batalla Por encima de la flor, comándalo Yo venceré, por encima de la tormenta Yo venceré, por encima de mi soledad Yo venceré, tan que el mío no lo quiera Yo venceré, por encima de la burla Yo venceré, por encima del land Yo venceré, tan que el mío no lo quiera No me sé, no me sé, aunque ya no lo quieras, aunque ya no lo quieras. No me sé, no me sé, aunque ya no lo quieras, aunque ya no lo quieras, aunque ya no lo quieras. No me sé, no me sé, aunque ya no lo quieras, aunque ya no lo quieras, aunque ya no lo quieras. No me sé, no me sé, aunque ya no lo quieras, aunque ya no lo quieras, aunque ya no lo quieras. No me sé, aunque ya no lo quieras, aunque ya no lo quieras, aunque ya no lo quieras. No me sé. No me sé. No me sé.